¡Hola! ¿Qué tal chiquitos y chiquitas bebés? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, pues el día de hoy te traigo otra manera de cómo adornar tu regalo para San Valentín, así que no te vayas, quédate a ver este video. Pero antes de continuar con el video, te sugiero que vayas y presiones el botoncito rojo que está aquí abajo para que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video al canal. Ahora sí, sin hacerle más al cuento, ¡vamos con los materiales! Voy a utilizar un pedazo de acetato grueso. Este es más o menos del que ocupan para las caretas últimamente. También voy a utilizar dos cuadraditos de cartón de 4x4. También vamos a utilizar un pedazo de papel china, el color ya es a tu preferencia. Voy a utilizar una cadenita que va a ser mi regalo. Esto es lo que vamos a utilizar. Que tú puedes utilizar, pues lo que tú quieras, lo que pienses regalar que quepa en esa pequeña caja. También vamos a utilizar nuevamente una figurita de porcelana fría casera que también ya tenía guardada. Vamos a utilizar la pistola de silicón y silicón. Ya tengo aquí mi plantilla de mi caja. Tengo dos. Esta va a ser la tapa de la caja y esta va a ser la base de la caja. Te voy a decir más o menos cómo lo hice. Empecé por hacer un cuadrado en el centro de mi hoja de 4 centímetros por lado. De ahí me subí 3 centímetros de cada lado del cuadrado. Pues ese ya fue el cuerpo de mi caja. Y hice lo mismo con la tapa. Comencé de un cuadrado de 4 centímetros por lado. Y en cada lado subí 2 centímetros. Que son estas líneas. Así me quedó. Te voy a mostrar cómo es que va a quedar mi caja. Ya una vez que ya tenemos las plantillas. Yo lo quise hacer en papel antes de marcarlo al acetato. Pues para no echar a perder. Entonces voy a doblar de esta manera. Ya que tenemos así. Vamos a recortar. Estas esquinas. Solo. Este pedacito sin llegar al otro lado. Así. Solo. Este. Esta línea. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Ok. Ya lo tenemos así. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Esto es solo para mostrarte cómo voy a armar la caja. Y de la misma manera vas a realizar el mismo proceso en la otra plantilla. Ok. Ya tenemos esto así. Esto va a ir por dentro. De esta manera. Así. Acá igual. De esta forma. Y yo la voy a pegar con yurex. Para que quede así. Exactamente así. Y así te va a quedar también. Voy a pegar las plantillas al acetato. Para poder recortarlas. Voy a recortar exactamente como te mostré. Casi al principio con la plantilla. Anteriormente solo quise. Colocar la plantilla encima del acetato. Y marcar con la punta de la tijera. Pero fue un poco imposible. Ya que se me movía. Y quedaba mal. Así que pues decidí pegarlo. La verdad fue muy buena idea. Ya que facilita el corte de la plantilla. Bueno ya lo tenemos listo. Solo vamos a doblar. Nuestra. Nuestras pestañas. Para que el momento de quitar el papel. No se nos pierda. Y sepamos donde va. Cada pestaña. Bueno pues una vez que ya terminamos. De doblar las pestañas. Vamos con el armado de la caja. Vamos a pegar las pestañas con yurex. Para que no se despegue. La tapa de la caja se va a armar exactamente como esta pieza. Ahora voy a utilizar el papel de china. Lo voy a doblar de esta manera varias veces. A la mitad. Y vamos a comenzar a recortar tiras del papel. Algo delgaditas. Como de medio centímetro. Algo así. Ya que tenemos las tiras así. Las vamos a cortar a la mitad. Bueno ya que tenemos nuestras tiras así. Las vamos a colocar dentro de la caja. Yo opté por ponerle el cuadrado de foamy. Del resto del foamy que me sobró del primer adorno. Ya que así el cartón se veía muy feo. Así que le puse foamy. Bueno. La verdad si te gusta como se ve con el cartón. Pues lo puedes dejar así. Si no. Pues puedes colocar foamy del color que tú quieras. Bueno ahora vamos a colocar nuestro papel dentro de nuestra cajita. Ya que colocamos un poco del papel. Que no fue todo. Sobró un poquito. Vamos a colocar nuestro regalo dentro de la cajita. Y encima vamos a colocar el resto del papel. Para cubrirla. Ahora vamos a tapar nuestra caja. Y está listo. Yo le hubiera metido un papel rosa. Bueno. Rosa si es para niña. Y azul para niño. O amarillo. O rosa y amarillo. Pero pues no. Solo cuento con blanco. Así que le tuve que meter blanco. Bueno. Vamos a colocar ahora nuestra muñequita. Encima de nuestra caja. Definitivamente le hubiera quedado mejor un papel rosa. Pero pues no. Nos conformamos con el que tenemos. Voy a colocar un poco de silicón en la parte de abajo de mi muñequita. Para sentarla en la caja. Y pues aquí está. Y así. Hacemos presión para que se fije bien. Y pues así es como queda ya este hermoso regalo. La verdad no me convenció el color de papel. Pero así es como queda. Y bueno pues al final tuve que cambiar el color del papel. Metí tiras de dos colores. Rosa y azul. Y se ve mucho mejor. Definitivamente el blanco no. No se aprecia mucho. Y bueno pues así es como quedó nuestro bonito regalo. La verdad es súper fácil realizar la cajita. Y súper rápido. Estas muñequitas o estas figuritas de porcelana fría. Son súper útiles para estos casos. Y quedan muy bien. Así es como nos quedó. Se ve muy padre y muy curiosa. Y bueno pues espero te haya gustado este video. Si te gustó no olvides suscribirte. Darle like. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.